Monólogo Fiel de Lobo, Alicia Navarias 502 El reencuentro Valentina fue la primera en despertar cuando la casa se encontraba en absoluto silencio y su amigo Javier troncaba burla en la cama de abajo bajó con cuidado, se puso sus pantuflas y se puso su bata para dirigirse al baño donde se lavó la cara y las manos después de eso salió, no tenía claro a dónde iría casi sin darse cuenta empezó a caminar no deseaba compañía y se apuró para no encontrarse con nadie pero lo que Valentina en realidad esperaba era toparse con Pablo, el chico que la había ayudado quizás para agradecerle o quizás para saber algo más a C.A.T. su curiosidad se había despertado al punto que ella ya no tenía miedo caminó por un buen rato los lugares que recorrían le parecían familiares semejantes a los que había recorrido con los otros niños solo que el río no aparecía tomó el sendero que creyó que era un ataque pero en realidad es que ella estaba totalmente perdida tan concentrado y centrado en sus pensamientos no reparó una pequeña, pequeña casa que más allá de seguir caminando divisó a una persona y decidió preguntarle el camino al río cuando estuvo un poco más cerca vio un muchacho con las manos con las manos y con el cuerpo llenos, llenos de pelo gris entonces entendió que se trataba de piel de lobo se quedó observándolo detenidamente tras los árboles estaba impresionada por su aspecto pareció un personaje escapado de alguna faula de esas que se cuentan a los niños de pronto como adivinando que alguien lo observaba se dio la vuelta quedando frente al visitante ¿te vas a quedar ahí para siempre? le dijo les cuente unos segundos no, respondió ella ¿qué es lo que quieres? mi pie está muy bien dijo Vale me alegro solo quería agradecerte muy bien, por nada ahora puedes irme no eres muy amable dijo Vale ¿y qué esperabas de un hombre lobo? respondió ella ¿no eres un hombre lobo entonces? preguntó Vale ¿a ti qué te parece? bueno es que tu aspecto mmm ¿tú también lo crees? entonces la interrumpió Pablo no esperaba es que yo de todas formas no me interesa lo que pienses dijo él eres muy grosero respondió ella perdón si te he molestado solo venía agradecerte y ya lo hice ahora me voy no te vayas dijo piel de lobo no te vayas pocos vienen aquí sin salir corriendo yo no estoy corriendo me voy porque tienes muy mal mal genio soy Pablo no te vayas por favor yo soy Valentina ¿eres de aquí? preguntó Pablo no solo estoy pasando mis vacaciones ¿y por cuánto tiempo pasarás? tus vacaciones todo absolutamente todo el verano y vas a volver por aquí alguna vez bueno solo si tú quieres claro respondió Vale pero ahora me tendré que ir te quitar sin todo no 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 ni